¡Muy buenas chavales! ¡Seguérmelo! Y estamos en Rainbow Success ¡Espérate un segundo! ¡Que no me olvide algo! Ahora sí, espérate, me falta aquella Ahora sí, claro, ya es ella Mira el flequilleno que me lleva con el puto casco Lo que se me pone Ahora sí que sí, mi gente, mucho más colorido, mucho más gamer Mucho más youtuber, me gusta Mi gente, tenemos segundo capítulo de La vida del cobre Temporada número 2 Como en el caso anterior, que fue en este caso hace dos días Necesito que me deis un buen ricotazo like Porque en este caso, obviamente, queremos mucho apoyo Ya que si veo que la serie va un poco flojilla Pues la dejaré por ahí, ¿vale? Lo he dicho, mi gente Espero que os guste muchísimo este capítulo Este segundo capítulo de la serie de La vida del cobre Van a pasar muchas cosas, como de costumbre Porque en cobre, otra cosa no, pero No suelen ser partidas normales, la verdad Así que, mi gente, lo he dicho, os dejo ahora mismo con este pedazo de vídeo Obviamente, apoyarlo como se merece Y nos vemos en el siguiente vídeo Un placer y adiós Madre mía, los vetos que han elegido aquí los amigos, tú ¡Uf! ¡Tachanka! Ahí va la SSG, no, o sea, la SAS Buah, es verdad, ya no va a tener que atachanka la torreta O sea, no la torreta, la escopeta ¡Cargador vacío! ¡Lo cambio! Debería estar chanka no vale para otra cosa más que para esta, la verdad Al menos aquí Porque me ha dado tantos puntos Y realmente me ha dado, ¿cuántos? ¿200 puntos? Tengo una quema derecha ¡Ah, mira! Tenemos que estar en la otra ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Dan 110, dan muchísimos puntos, eh ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Pero bueno, compañero! ¡Coño, ¿son todos suscriptores o qué? ¡En el mío, en el otro! ¿No entran o qué? ¡Se han morido, se han! Y le ha hecho ese extremeño toda la vida Sigue arriba, tú ¡Qué fuerte, tú! Por curioso, ese de ahí, ¿sabes? Este mal es la derecha, no viene el tío, eh Nada, ni espera venir Y no, y no miran por atrás, ¿sabes? Lo veo Hay dos entradas No miran ninguna Y no sé qué están mirando También están mirando a mí, ¿sabes? Vale, lo he dicho Este es el que tenemos que perder, ¿vale? Tenemos que seguir bajando Lo tiene Está recargando ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Vale, bien Ni idea, porque claro, el otro no ha dado la info ninguna Está escuchando detrás suya ¡Le lo mata! ¡Ay, qué timing ha tenido! La va a dar la vuelta ¿Eso es bueno? ¡No! ¡Ahí va a dar la vuelta! ¡Uf! Rodrigo, hay que espabilar, eh Hay que espabilar un poquito, ¿eh, Rodrigo? Vaya malo Dice, bueno, no me quejo así soy de paquete Vaya, por Dios ¿Y eso por qué, Rodrigo? ¿Qué ha pasado? Dice, yo intento espabilar Pero me pillas en horas bajas ¡Ah! ¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntame ¿Tienes un mal día? Si me quedé desde 0,9 Bueno, pero para eso no vas a tener un mal día Ni que las cosas en la vida fueran con el KD de un juego Vaya A ver, ¿qué le pasa? Me hace aquí un poco de psicólogo, gente ¡Fiau! ¡Uy! Si yo no te hace que tú no sepas Pues bueno, teniendo en cuenta que nos conocemos No sabré nada ¿Cuál, sabes? No lo sé, pues algo Dos partidas anteriores, solo otra vez Vaya, por Dios Pues fíjate, en el mío nada O sea, estoy bajando la cuenta Y nada, nada Intento bajar y la gente no me hace ganar ¡Piau! No, esta es para bajar la cuenta Estoy... Tengo que bajar la cuenta antes de empezar en el canal con ella Llevo ya tres semanas para intenta bajarla Pero he dicho, sin joder, vaya ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck, Doc! ¡No! ¡Qué parido, tío! Vaya, vaya, trolls ¡Toma! Voy a ver el retroceso que tiene, ¿sabes? ¡What the fuck! ¡Muy close! ¿Qué coño hacen, tío? ¡Toma! Y ahora piquea, ¿eh? Por toda la poca, ¿eh? Quedamos aquí la mente Así esperamos aquí la Rodrigo ¡Wow! ¿Y Rodrigo qué hace, tío? Ah, Rodrigo está en un cumple, la verdad ¡Uy! Rodrigo, no me extrañas O sea, no me extrañas que te pierdas ¡No me jodas, Rodrigo! Dice, no, es que solo me tocan troles Eh... Rodrigo Estabas en un cumple Dímelo, cabrón ¿Ves a lo que me refiero, gente? En plan, literalmente, Rodrigo me ha dicho Que... Eh... Dos partidas anteriores solo troles En plan... Estoy teniendo más partidas Solo hago perder En plan, tío Pero... Literalmente, Rodrigo es el caso real De Carmelo Estoy en cobre por mis amigos Claro que sí 1118 Literalmente, estoy asediado Y hay disparos por todos lados Tanto de principal Tanto de chaquetas Tanto de azules Y él, mientras Encerrado en el... En túnel, ¿sabes? Baja Capaz de asomarse por el agujerito La ratea de apadre Bien Nada, pues No, no viene Me va a ayudarlo, digo Eh... Será nomás Permite Está aquí Está aquí Ay... Están manos de... Otra vez, Rodrigo Qué pena, tío Lo tiene... Ay, Rodrigo Escuchas menos que un borracho Ay, Rodrigo Dios mío Como cuando juego Con los amigos de mi hijo Todo se pide Y yo vengo a reforzar Está cual, eh Digamos que Rodrigo Ahora mismo Está soprando las velas Porque vaya tremendo cumpleaños Mira, gente O sea, lo prometo, eh Mira que he dicho Hostia, digo Me va a dar pena perder esta partida Porque tenemos en el equipo Un español Digo, pero hostia Es que también me da cosa ganar Porque en el otro equipo Hay más españoles, ¿sabes? Digo, después de esto En plan, tío Eh... Aunque la perdamos Yo voy primero Seis kills El Rodrigo lleva una Y está ahí el pobre... Sí, ahora mismo está brindando regalos Sí, sí Pobrecito Oh, en verdad A Rodrigo sería para hacerle... A ver Rodrigo, ¿tienes micro? Sería para hacer un Un de seis académicos con él, eh ¿Por qué no lo usas, compañero? Tiene micro y no lo usa, tío Realmente como los otros tres que hay aquí Todos tendrán micro Porque tienen 100% Porque hoy en día Los auriculares vientos con casco O sea, todos los cascos Vienen hoy en día con micrófono Pero, nada Cero infos Habla, compañero Quiero escucharte Hola, Caramel Hola, ¿qué tal? ¿Eres gallego? Casi, casi Leones Ah, vale Te he visto por ahí Un poco el acentillo Espera a ver Que te subo el volumen Que te oigo bajísimo Vale, vale Ah, pero tiene ahí acento gallego Ah, ¿cómo así? Yes, anglish Era nivel ¿Cuánto? Ciento algo, ¿no? Ha dicho 118, vale Suena como un arco Nah, qué hombre Cómo va a suena como un arco Habla ahora Hola, hola, hola ¿Qué tal? Hola, hola Perfecto Madre, me he puesto la mala, coño Pues sería para Hacerle un La vida al cobre Suele jugar mucho, Rodrigo Eh, tengo 300 horas en el primer año ¿300 horas? Sí, el primer año ya tengo 300 horas jugadas O sea, el juego me gusta bastante Vale, vale ¿Le hacemos un R6 Academy, gente? ¿Conoces la serie del R6 Academy? Eh... Me suena, pero ahora no caigo muy bien Vale ¿Tienes Twitter? Sí, Twitter sí tengo Vale, ¿me lo escribes aquí en el chat y lo veo? Gente, se viene, ¿eh? Lo necesitas, lo necesitas, pero... Lleva 300 horas el muchacho Luego te hago, ¿vale? Ven Ah, que hemos plantado Pero bueno, somos buenísimos, gente Si hay en el tato, pero WTF Y esos melusis Mira, mira dónde están ¿Cómo están de mal puesto? Dos melusis, tú ¿Muerto? Vale Guau, no sé... Buenas compañeros No sé qué han puesto los melusis, pero... Pero malísimos, ¿eh? Los melusis Me he colado por las entradas más principales que pueda ver en el mapa Nada La trampa es mal puesta, melusis mal puesto Es que no... No sé De hecho, aquí sí que podemos jugar un poco más normal Porque damos 1-3, ¿sabes? No pasa nada No me sigues en Twitter, pero no pasa nada, ¿eh? Te lo perdono Vale, vale Vale, vale Tranquilo que te sigo Porque veo tus vídeos He visto prácticamente bastantes guías tuyas La que me gustó fue la de los escudos Esa me... Esa me interesaba bastante Sí Ese estoy muy orgulloso Me mola mucho El de cómo jugar contra escudos Es que esa guía me interesaba bastante Porque yo con los escudos... Sí, ¿no? Se te complica Y el... Están arriba Eso es gimnasio, ¿verdad? Sí Ah, no No es gimnasio Han elegido dinero Me voy a colar por esta ventana Y... Yo creo que va a salir bastante guay Sí Abrimos un poquitico Para que quepa el drone Pero sin que... Sin tuya nada, ¿vale? No hay nadie mirando Uy, ese de milagrito Es un caíz No hay nada Ni trampas tampoco Nos venía bien Un thatcher Voy para allá Espérate Voy Vamos a ayudarlo ¿Vale? A coño, si es por aquí Ellos tienen bandit Vale Y... No puedo romper por allí Le pegan la cara que lo veo, ¿eh? Vámonos El principio rompe Vale, ya no tiene bandit, ¿vale? Ah, caí dos más Es lo random del rango, gente Que literalmente hace... Se puede abrir Se puede abrir Se puede abrir con... Con Ivana, ¿eh? Vale Había dos personas ahí En plan, sin sentir ninguno, ¿sabes? Ah, a Bleach Ya lo he visto, ¿no? Se la pela Totalmente Tato, perfecto Madre mía Pues... Hostia, Bleach con silenciador Que tremenda... Wow A ver si alguien me encuentra Una explicación lógica ¿Vale? Y sin insultar al pueblo muchacho De por qué tiene silenciador En Bleach Evidentemente No hay ninguna razón Lógica Para que se lo ponga No, a este hay que sacrificarlo Sí, sí Evidentemente Vas con un escudo ¿Vale? Que se escucha desde tomar por saco Vas con un personaje que... Ah, y lo peor que es que me dispara súper lento, ¿sabes? Que si me dices que dispara todo rápido y tal Pues todavía Es que no me extraña Rodrigo... Rodrigo... Sigue estando en el cumple Sí, me... Es... Es que Rodrigo Es una persona que está hecha para ser support ¡Oh! Último está en custom En obras NT, compañero No da tiempo NT, compañero No pasa nada Vaya mala pat No pasa nada, compañero Un placer, Rodrigo El placer ha sido mío, hombre No pasa nada, compañero 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 Gracias por ver el video.